Hola que tal amigos soy Darío Banco con un nuevo video para el canal Vamos a jugar en... ...difícil... ...dico así... ...multijugador... ...lo vamos a crear el mundo... ...para jugar online... ...si es que alguien se mete... ...y... ...aquí estamos... ...grabando con... ...mica... ...oh no... ...no me lo creo... ...no hay cueva... ...menos mal... ...si salen de ahí... ...somos... ...no... ...la la 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 la... ...no me va a pasar lo mismo que acá... ...pero si... ...hay que investigar... ...pum... ...es una caquita... ...no... 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 ...socorro... ...me hago... ...me llevan... ...dios mío... ...me llevan de tuyo... ...sale de tierra de mier... ...chica... ...sale de tierra de miér... ...coles... ...tum... ...no me digas que es una hue... ...huy... ...dios mío... ...ah... ...acá hay una... ...vamos... ...je... 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 ...jerro... ...ya... ...venimos a ver si hay algo... ...a ver... ...un ruido... ...un ruido... ...un ruido... ...ah... ...ahora... ...juego en mano de... ...no hay nada... ...que verga... ...chocan con la muralla... ...corre... ...fores... ...corre... ...más rápido que fores... ...que mierda no me perdí... ...ahí estaba ya... ...corre... ...hay un zombi cerca... ...lo sentí... ...lo escuché... ...lo prevení... ...y ahora me voy a ir... ...para mi casita... ...que todavía no lo ha quedado... ...pero... ...es algo hermoso... ...no hay nada... ...no hay nada... ...lo podemos... ...puedo presentir... ...que hay algo cerca... ...sigo me meto por acá... ...me meto por acá... ...y... ...pum... ...que verga... ...ajá... ...me encerré... ...sí... ...sí... ...sí tan crack... 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 ...ya hay que cuidarse... ...porque... ...no te puedes mirar... ...en medio del bosque... ...no puede ser... ...no me lo creo yo... ...ni tampoco tú... ...lo único que sé que soy... ...es... ...es un... ...cantrum... 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 ...menosamente... ...los caballos... ...me pueden tener... ...muy capi... ...no te manden a... ...raysunia... ...hola caballito... ...ven hijo de puta... ...los caballos deben dar carne... ...y carne... ...lo que me... ...mierda me perdí... ...bueno no carne... ...sino cuero... ...así que... Tienes que darme un cuero de caballo. Tanto golpe por ninguna patadita. Ni siquiera. Los caballos niegan. Los niegan dicen que tienes suerte. Pero aquí no vas a tener suerte. Y si te defiendes te defenderé. Me defenderé. ¡Me defenderé! Sí, un cuero por lo menos. De medio cuero. Me está dando miedo. ¿Cómo va? ¡Qué WTF! ¿Y esto está lindo parece? Este caballo es tan lindo. ¡Qué pena sería que alguien lo matara! Mueren como el cerdo, mierda, chica. ¡Miercoles y la vaca! Tú no te escapas. Oye, esta boca oculta entera rabia. ¡Ah! Entiendo. Mierda, me troleé. ¡Mierda, hijo de puta! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Toma, hijo de puta! ¡Al agua! ¿El creeper? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! bueno eso sería todo por ahí hasta mi muerte llegará el vídeo porque si no hasta la próxima algo que te haya caído mal o que te haya caído lleno y lo captité en otra cueva lo meteremos a la cueva de ahí terminaremos el vídeo bueno esto sería todo por hoy hasta la próxima amigo